hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí el día de hoy a lo mejor se me siguen en el canal de vlogs sabrán que les he dicho o por aquí también creo que estaba esperando que estuviera esto listo para poder grabarles un montón de vídeos y les quiero dar una noticia una muy buena noticia vamos a llamarle criticando las marcas en realidad no es una crítica pero vamos a estar hablando sobre mi opinión sobre estas marcas y voy a hacer un vídeo de varias marcas y las marcas que ustedes me pidan ejemplo este vídeo como ya vieron en el título es de wet and wild una de mis marcas favoritas económicas buenísimas y siempre me ha gustado la verdad así que voy a probar toda todo 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 lo que creo que tengo todos los productos muchos son nuevos que ni siquiera he tratado pero de eso se trata de probarlos y ver si está o no bueno y si les gusta ustedes para que lo traten también tengo demás marcas que podemos encontrar en farmacia que les va a encantar a ustedes es muy económica está esta marca y creo que está al alcance del bolsillo de muchas personas yo ya he estado utilizando estos productos y pues bueno creo que tengo un poco de todo tengo la base esta base ya le he utilizado mucho mucho tiempo atrás también bronzers todo hasta un delineador son bastantes cositas que he ido comprando con el tiempo poco a poquito cuando les hice el vídeo organizando el lo que es mi maquillaje me faltó esta parte que tengo coleccionando para hacerles vídeos lo primero es esta dice que un lip scrub de wet en wild de sandía se supone vamos a comenzar desde abajo no esto no lo uso seguido pero está bien hacerlo porque se nos secan horrible los labios no no sabe pensé que iba a tener un sabor dulce la verdad he probado otros que tienen un saborcito dulcecito saben que esto lo voy a dejar aquí a la mano para hay veces que quieres utilizar un labial este mate y se ve feo porque trae uno los labios todos resecos llenos de cuero pues si tienen como hidratación pero yo quería que supiera dulce no tiene nada de malo no no estoy en cuenta del precio si puedo encontrar precios de estos productos se los voy a ir dejando por aquí en algún lugar en la pantalla este es un lápiz retractable tengo el tono ash brown me imagino que debe estar bien yo siempre utilizo de este tipo de productos para las cejas me gustan mucho los lápices para todos los días a lo mejor si ven que tengo tres pelos en las pestañas porque me los arranqué ya vieron el blog si no vayan a verlo para que entiendan por qué me dio la locura no sé si pueden pueden ver qué finitas rayitas tengo varios iluminadores y estos iluminadores y los he probado son de mis favoritos tengo varios ya que he usado por algún tiempo saben que no me la quiero marcar tan 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 marcada quiero probar una técnica diferente que he visto que no la dejan tan marcada a ver qué tal me funciona ya que tengo como tres pelillos me gusta como más así más sencilla la ceja saben que si me gusta el lápiz está cremosito está bastante grueso voy a limpiar con corrector pero así es como normalmente me haría mi ceja y de corrector voy a utilizar a d de wet and wild también este es el tono light ivory es que se ve bastante claro aquí yo creo que por todas las luces pero en realidad no creo que está tan claro con una brocha plana me gusta hacer este paso tengo un tutorial de cejas si quieren verlo paso a paso pero básicamente es esto hagan de cuenta que el corrector es mi borrador y con la brochita trato de borrar las líneas que quedaron siguiente creo que vamos por los ojos hombres de ojos como no tengo pruebas estoy utilizando corrector casi siempre es lo que hago nunca uso prebase no me voy a enfocar en un maquillaje de ojos muy laborioso simplemente quiero que platicamos sobre los productos y tomemos en cuenta que ya he utilizado este corrector para la parte de arriba también y me gustó mucho que esta paleta de sombras es de wet and wild también y creo que todavía la he visto ahí esto ya tengo tiempo con ella no sé los colores se me hacen muy básicos y ustedes saben que una paleta de sombras polvo se dura alrededor de 24 meses más o menos así que todavía es lo bueno de este tipo de productos que cual usaré voy por el verde creo que el verde tengo acá unas sombras líquidas antes de no voy a sellar para que pegue mejor mi color y voy a utilizar este color verde de aquí toda la cuenca y arriba qué bonito brilla quien persona y una más suelta como ésta para difuminar la parte de arriba voy a tomar un poco de ser bonito pero no se va a usar se ve diferente sabe se ve como gris les prometo que al final se tiene que ver bonito siento que más que nada esta ya la he utilizado para otros maquillajes y en lo personal siento que es más que nada para este utilizar dos sombras a lo mucho tres y es todo porque como son metálicas no se mezclan bonito entre sí todas las sombras de aquí tienen brillo entonces ahora sí miren voy a utilizar este dice que es un shimmer líquido miren este es el gris que puse en la ceja hay que aplicarlo con brocha empalmar aquí en mi mano y con una brocha irlo aplicando para no levantar tanto como de aquí hacia adentro en el pasado móvil me gusta voy a dejar secar para ver si puedo dar una segunda capa y saben que he estado pensando no quiero hacer un delineado normal quiero hacer un delineado gráfico que se está usando mucho que más o menos es como una uve salida fuerte que antes de que se que completamente voy a tratar de dar otra capa más que nada enfocándome en lo que es el centro el inicio para que se vea un poco más marcado que el resto como que se va degradando tengo varias máscaras también que quiero utilizar tengo esta que es un bus condición y porque con la condición a y esta otra que se ve como más macabra no voy a utilizar la más macabra ésta se ve como normal se ve como media rock and roll era algo así el empaque está en la cual se me figura es de chufes bueno no tiene nada que ver pero no sé como algo diferente la figura diferente saben que no creo que sea mejor entonces voy a utilizar el verdecito porque morado pues como que no la verdad no sabría decirles ahorita con tres pelos de pestañas que tengo lo que sí siento es de que está chiquito es una máscara normal de bravo entonces está chiquito no sé si es conveniente para salir en ocasiones está bien de pestañas voy a utilizar estas se me hacen bonitas compré varios paquetitos de estos ari son las que se llama no estoy segura donde los pueden conseguir pero hay muchos estilos muy parecidos de pegamento pues no me fijé no sé si vuelta en guayo tiene pegamentos pero voy a utilizar este que siempre uso de valor saben que nos estamos acercando a mi parte favorita que sería lo que es la base tengo esta base que quiero probar este se llama cushion dice que contiene coco estas pestañas no necesito ni cortarlas nada hay la raya que quería hacer miren algo así creo que eso era antes de la pestaña pero como ya me pegué la pestaña pues voy a hacer lo mismo del otro lado porque si no un ojo se va a ver más marcado que el otro porque tengo este delineador que quiero utilizar que dice que es guardar pero este es ese negro vamos a ver qué tal en este formatito me gusta mucho exactamente como me gusta y saben que se ve bonito así pero vamos a echar a perder esto a ver qué tal se supone que viene como aquí y saben que es lo bueno que está bien firme lo que es la brochita y creo que se nota que es la primera vez que voy a hacer este tipo de cosas si lo van a intentar traten de perfeccionar la raya y que se vea lo menos temblorosa la raya posible voy a tratar de limpiar que quede perfectamente y cinco únicamente esto y la uña y clávense la uña y sé que esto no es bueno para cuando estemos viejitas pero o sea porque te estás jalando pero ve que perfecta quedó la raya y ahora a ver cómo hago el otro ojo en que sí me encanta y todavía no está terminado el maquillaje hay como lo voy a hacer para el otro lado con esto voy a ir en cámara rápida para hacer la primera vez que hago un delineado de estos no me quedó tan mal pienso yo antes de que se asustan a lo mejor un maquillaje de estos no fuera lo indicado para ir a hacer el mandado a la tienda saben el maquillaje es arte y se juega se disfruta ahora sí voy a probar el primer de coco se siente como agua y huele a coco huele a dulce de coco con leche dirán que porque me lo aplicó con una brocha no sé en ocasiones siento que mis manos no están lo suficientemente limpias para aplicarme lo con mis dedos entonces una brocha limpia y no uso siempre la misma brocha ni tampoco todos los días me aplicó primer ni el mismo que no se siente como el típico primer que tiene como silicón no 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 se siente así y se absorbe fácilmente entonces lo que estoy pensando es de que si está hidratando mi piel como en brilla muchísimo ahora de base de base voy a estar utilizando esta que les digo pero siento que es un tono más oscurito que lo que a lo mejor pudiera usar pero miren qué bonito está el empaque acá se ve el color tiene con una esponjita se supone que con esta esponja te lo tienes que aplicar es exactamente mi color no puedo crearlo muy brilloso y todo pero no siento que se absorba en mi piel voy a dejarla un ratito voy a corregir con esto es que el verde para cualquier cosa roja ejemplo aquí nunca hago esto pero he visto que muchas personas lo hacen el morado para corregir ojeras juzguen ustedes a simple vista poco no se ve tan bonito se ve la piel parejita no se ve seca solo que la base siento que está tardando mucho en absorberse como no pudiera salir hacia la calle con la cara toda brillosa como para todos los días me explico andas apurada y te aplicas de volada la base y necesitas sellarla y a lo mejor esto necesita su tiempo saben que voy a usar esto más seguido y lo voy a tomar en cuenta porque si me gustó tengo estos palitos que se llaman makeup stick y quisiera usar polvo también pero no sé siento que voy a usar de todo y voy a hacer un menjurje ni siquiera he acabado los ojos pero bueno ahorita llegamos a esto tengo unos bronceadores tan hermosos de wet and wild porque no sé les digo que quiero usar todo este es como más rubor que nadie creo que únicamente tengo este rubor quiero ver si esto da vuelta completamente es en el tono 806 pensé que iba a estar más duro miren hasta iluminador tiene pero de iluminador no voy a utilizar este porque tiene como para colores como iluminador bronceador y rubor no el rubor la verdad no no se nota tanto yo no soy de hacer todas estas para mallas pero siempre visto y se ve bonito cuando lo hacen otras muchachas yo también quiero que para difuminar todo va a ser el problema siempre veo tutoriales en instagram donde hacen esto con qué brocha será mejor difuminar todo esto a empezar por el corrector porque es lo que se me va a sacar más pronto iba a ser más difícil difuminar ya que es más líquido muchas veces el corrector me encanta y saben que es lo mejor de que yo pienso que sea lo mucho ha de costar tres dolaritos cuatro dolaritos ahora el chiste es ver cómo se sella con el polvo hoy muchas eso puede llevar bastante bastante tiempo no hagan esto si van deprisa como ahorita que está pasando todo esto espero que estos vídeos las animen un poquito y se distraigan esta base es de edcas y se supone que es para para la base muchachas si vieran qué bonito se se difumina esto no sé si es la combinación a veces pienso que debería usar uno una misma marca no sé ahorita al final vamos a ver cómo queda esto y ya que voy a estar probando con diferentes marcas para más o menos darme una idea pero yo pienso que en ocasiones si uso el primer de la base que es y la base juntas de la misma marca siento que funcionan mejor que si utilizo diferentes marcas todo es de la misma marca y va a pedir de boca es una marca muy económica puedes comprarte varias cosas de una sentada lo cual con otras marcas es muy difícil que un bronceador 30 dólares 40 dólares y esto una base de unos 5 dólares antes de quitar todo el polvo quiero usar el iluminador este que es el como el más clarito que tengo es el tono golden flower crown me imagino que está bien potente y lo aplicar aquí porque no se ve no se nota verdad o estaba buscando un lápiz o algo para para delinear la línea del agua pero no encontré entonces voy a usar el mismo delineador pero para delinear la parte de arriba del ojo con mucho cuidado de dentro para que se vea el ojo que llega completamente y no no sé si puedan ver pero hay una parte como aquí aquí que no no tiene uno tantos pelitos y para que se vea como que llega y entre las pestañas esto es simplemente para terminar el maquillaje que no se vean huecos que se vea completo el maquillaje ahora sí ya casi para terminar creo que voy a pasar con una brocha grandecita a quitar el polvo ven que aplique un polvo aquí blanquito y al tratar de suavizar tengo este eliminador aquí que es como el pueblo pero no sé qué tono es así que vamos a sacar un poco voy a tomar de la tapadera un poco y dios mío bueno voy a hacer otra raya igual del otro lado ok se difumina fácil como es polvo bueno la verdad no sabía que el labial utilizar y este me gustó mucho es en el tono nice to fuchsia y igualito que el empaque se ve pasa la prueba del beso lo único es de que si se ve un poco como dirían los americanos pachi como parches aquí en esta área si ven se ve más blanco y seca muy rápido y completamente mate no se craque la que digas tú que se ven muchas arrugas no nada más si tienes que aplicar bastante es un color muy bonito que la verdad no me incomodaría aplicarme tanto cada vez y aparte por el precio les digo no estoy segura pero me imagino que han de estar muy económicos tengo estos otros tonos también me gustaba como este pero creo que contrasta bien este con el verde o éste también hubiera estado bien pero no quería algo más locachón ahora para el setting spray tengo éste que es de coco yo ya he estado utilizando uno de estos que es el de el de rosas que este dice que es tres en uno para preparar sellar y refrescar yo no lo aplique antes ahora lo voy a aplicar y voy a ver cómo se ve este polvo que en persona no se ve mal pero en la cámara siento que se ve un poquito más claro de lo normal entonces a lo mejor ya sellándolo baja un poco el tono huele rico huele como una paleta de coco exactamente en una paleta de coco saben que me gusta que no sé no se está haciendo seca la cara nada se hace bonito se ve hidratada demasiado brilloso a lo mejor para algunas personas pero se ve bonito dejen que seque completamente porque aún siento empapado aquí y déjenme cambiarme unos aretes bonitos bueno chicas hemos llegado al final del vídeo que les puedo decir que me encantó todo sinceramente siento que lo mejor fue esta base cumplió mis expectativas quiero utilizarla para un look más casual la verdad siento que tiene mucha cobertura y todos los productos se difuminaron con mucha facilidad lo que fue estos como en barra si tenían cobertura el corrector me gustó mucho sí siento que se cuartea un poquito pero es normal en mí con la forma de ojos que tengo casi siempre se me cuartea ahí el corrector aunque se lleve instantáneamente pero sí me gustó mucho mi maquillaje me gustó experimentar ojalá ustedes también les haya gustado pues qué les puedo decir de los empaques se me hacen sencillos como que no le meten tanto tanta cabeza a los empaques pero me gusta eso me gusta eso porque yo quiero un producto económico que sirva lo cual es esto no importa que no esté muy lujoso o muy bonito por fuera pero que esté sencillo y que estés pagando por el producto no por un empaque un paquete este un paquete como de desechable que lo tiras te están cobrando cinco dólares extra por eso no eso no me importa a mí lo tiras como quiera a mí me importa que el producto sirva bien que que funcione ahora lo único que no me gustó fue la máscara de pestañas que se corre un poco por eso no aplique de esta en la parte de abajo porque se me iba a correr y en la parte de abajo utilice esta que dice que es para agrandar las pestañas no sé si las agranda o no la verdad no noté diferencia en mis pestañitas pero de ahí en más me encantó todo creo que para hacer un maquillaje de low cost se puede decir de bajo costo está más que bien me encantó y ojalá ustedes también y se animen a probar uno que otro producto por ahí de esta marca y me quedaron otras cositas que quisiera probar pero ya después les haré un vídeo también muchas muchas gracias por ver ojalá les haya gustado y si dios quiere nos vemos en el próximo vídeo no olviden regalarme y esperen más vídeos de diferentes marcas y yo tengo mail milán el montón de marcas que yo sé que espero que les guste ahora sí las veo en el próximo vídeo